Cumbia No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor, por favor, vuelve Vuelve, donde quiera que estés Y a donde quiera que estés Vuelve, vuelve Que mi regalo será campanas de navidad La, 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 si intentas regresar Vuelve, donde quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, para juntos celebrar esta linda navidad La, 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 si piensas regresar Grupo Maravilla La, 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 Robin Revilla Revilla Zúmbalo compadrito En lo tuyo La mera cumbia Son lideraz de Puebla Para todo el mundo Y recuerda Y recuerda Andamos cumbiando el mundo Vuelve Vuelve, donde quiera que estés Y a donde quiera que estés Vuelve 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 Que mi regalo será campanas de navidad La, 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 si intentas regresar Vuelve 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 Para juntos celebrar esta linda navidad La, 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 si piensas regresar Son, son Que lo tuyo Robin Revilla Que rica cumbia Cucumbia Que rica cumbia Cucumbia Gózala sonidero Gózala sonidero Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo